Hola, te voy a enseñar uno de los restaurantes más lindos de Amurgo. Bien, bien. Esto va a ser como la casita de los cientos, como un carro así. Bien, toda la decoración es como decir, mira acá. Estos son los cocineros, acá está el huevo. Eso lo ha frito encima del gorro del otro cocinero que es un payaso. Y este es el dueño, ahí está, caracterizado. Y fíjate qué cosita. Está bueno. No. Miren las patas. Bueno. Acá se caracteriza mucho por los tulipanes. Y los tulipanes, acá en Hamburgo, son lo más lindo que puedes encontrar. Mira qué bello. Y acá está el que vende helados, crepes y helados. Mira qué lindo. Guau. Y se ve este sabor, qué rico. Roncal. Quiero hacer el desierto. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Gracias.